Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo los especiales que yo hice en la tienda CVS, pero antes de continuar con este video, tengo unos anuncios. Antes que nada, quiero felicitar a una gran amiga. Ella nos escribió desde Texas. Su nombre es Sofía y va a estar cumpliendo 14 años este 25 de enero. Bueno, quiero felicitarla de mi parte. Su mamá nos escribió y quiero que sepas, Sofía, que tu mami está muy orgullosa de ti. Y felicidades y espero que tengas un lindo cumpleaños. Y también pues casi cumplimos años el mismo día. Mi cumpleaños es el 26 de enero. Estamos solamente un día de separadas. Y bueno, otro anuncio que les quiero dar también es que voy a hacer una rifa. Cuando yo complete los 2,500 suscriptores, voy a hacer una rifa. Aún no sé qué les voy a rifar. Estoy pensando en una tarjeta de regalo o la segunda opción sería en una cajita con productos, ya sea para hombre o para mujer, pero aún no sé exactamente qué les voy a rifar. Les voy a hacer otro video más detalladamente para darles más información. Solamente una cosa que les voy a decir. Uno de los requisitos que les voy a pedir para poder entrar a esta rifa es que usted esté suscrito a mi canal. Así es que si usted no está aún suscrito, le recomiendo que lo haga para que usted pueda entrar a esta rifa. Otro anuncio que quiero hacerles también es que he recibido varios mensajes haciéndome preguntas de parte de la aplicación Ibota que están teniendo problemas, que no están recibiendo sus 10 dólares que les dan en la compra, perdón, cuando ponen su primer recibo. Les quiero decir que está tardando más de lo que se tardaba antes. Antes usted cuando ponía su primer recibo lo hacía automáticamente, pero esta semana está teniendo problemas esta aplicación. Se está tardando un poco más, pero sí les van a dar sus 10 dólares para las personas que ya pusieron su recibo. Si usted no recibe sus 10 dólares en el lapso de unos dos o tres días, lo que tiene que hacer usted es mandarles un correo electrónico a Ibota diciéndoles que no les dio sus 10 dólares para que se los manden porque los tienen que dar sus 10 dólares por poner su recibo. Y también perdón a las personas que me han estado mandando mensajes en Ibota. No les puedo contestar, no sé por qué motivo no me deja mandar mensajes en esa aplicación, pero espero que estén viendo este video para que ustedes tengan esa información. Y bueno, ahora que ya les di los anuncios, vamos a comenzar con las especiales. Esta semana me fue muy bien en la CDS. Encontré muchos especiales que me gustan. Uno de mis favoritos fue las vitaminas. Fueron estas de la marca Sancho. Esta semana están a compra una y la segunda te sale a mitad de precio. Una me salió a 8 dólares con 99 centavos y la segunda me salió a 4 dólares con 49 centavos. Y tenemos un cupón que vino en el Rep Plum en el primero de enero. Ese cupón es de 4 dólares en la compra de uno. Uno tiene que asegurarse que sean 70 tabletas o más para que puedan utilizar ese cupón. Después de, perdón, por las dos fueron 13 dólares con 48 centavos. Después de que utilizamos los dos cupones, nuestro total va a ser de 5 dólares con 48 centavos. Pero yo tenía dos cupones que me dio la caja roja. Uno decía de 2.50 en la compra de 12 dólares en vitamina. Y otro decía de 2 dólares en la compra de 6 de vitaminas también. Utilicé yo esos dos cupones y yo solamente salía a pagar 48 centavos por estas dos botecitos. Si usted lo divide son 49 centavos por cada uno. Muy buen precio porque son las vitaminas que nosotros tomamos aquí en mi casa. Y, como les digo, su precio regular es de 8.99. Otro especial también muy bueno que hice fue en el Suavitel. Esta marca Suavitel. Está en su precio regular a 2 dólares con 99 centavos. Y esta semana a mí la caja roja me dio un cupón de 2 dólares, decía, para Fabric Softener. Lo puede usted utilizar para cualquier detergente, perdón, para cualquier suavizante. Como les dije, están a 2.99. Con ese cupón yo salía a pagar solamente 99 centavos por esta botellita. Otro especial también fue en el Palmolive, en el jabón para los trastes. Están en especial a 99 centavos. Y a todos, la máquina roja nos va a dar un cupón de 25 centavos en la compra de una botellita. Y también tenemos un cupón para imprimir. Está en Coupons.com. Ese cupón es de 25 centavos su valor. Vamos a utilizar ese cupón y vamos a salir a pagar 49 centavos por esa botellita también. Otro especial que hice fue en el enjuague bucal. Es de la marca Colgate. Esta botella es la de 1 litro. Están en especial a 5 dólares con 99 centavos. Y están en la promoción de si usted gasta 10 dólares, le van a regresar 5. Por los dos son 11 dólares con 98 centavos. Y tenemos un cupón que llegó en el Smart Source de esta semana de enero 15. O si no, también está para imprimir en Coupons.com. Fue el que yo utilicé. Son de 2 dólares su valor. Después de utilizar esos cupones. Y también yo tenía otro cupón de la caja roja de 2 dólares en la compra de dos mouthwash, de dos enjuagues bucales. Utilicé ese cupón también y yo salí a pagar 5 dólares con 98 centavos. Después de que nos regresaron los 5 dólares de Easy Bees, yo salí a pagar 98 centavos por las dos botellitas. Si usted lo divide son 49 centavos. Muy buen precio también porque son las botellas del litro. Esta semana también tenemos otra vez el especial de los juguitos, estas de las bebidas energéticas del Boost. Están en, cuando compras 25 dólares te van a regresar un Easy Bees de 10 dólares. Tienes que comprar 4, yo nada más tengo 2 aquí ya, pero cuando usted compra 4 son 27 dólares con 96 centavos. Y tenemos unos cupones que llegaron en el Smart Source del día primero de enero. Esos cupones son de 1 dólar su valor. Vamos a utilizar 4 cupones de esos, uno para cada cajita. Nuestro total a pagar van a ser 15 dólares con 96 centavos. Pero a mí la caja roja me dio un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de dos productos del Boost o productos nutritivos. Decía el cupón, me parece. Después de que utilicé ese cupón de la otra caja roja, yo salí a pagar 13 dólares con 96 centavos. Y recuerden que nos van a regresar un Easy Bees en la compra de los 4. Después de que me regresaron el Easy Bees, salí a pagar 3 dólares con 96 centavos por los 4. Si usted lo divide son 99 centavos por cada cajita. Muy buen precio. Como les dije, me gustó mucho el de fresa. También, otro especial que queda muy buen precio es en el producto ESO de Aqua 4. Estas son unas cremitas para la resequedad. Están a 5 dólares con 75 centavos. Y cuando compramos 20 dólares en productos de Aqua 4, nos van a regresar un Easy Bees de 10 dólares. Por los 4, usted va a salir a pagar 23 dólares con 16 centavos. Y tenemos cupones para imprimir en Coupons.com. Ese cupón es de 3 dólares su valor. Vamos a imprimir 4 cupones de esos. Después de que usted imprimió sus cupones, van a ser 11 dólares con 16 centavos lo que va a salir a pagar. Recuerden que le van a regresar un Easy Bees de 10 dólares. Haciendo los 4 productos por 1 dólar y 16 centavos. Si usted lo divide serían 29 centavos por cada botecito. Hay otros que también puede obtener usted, pero esos están un poquito más caros. Otro producto que yo obtuve fueron, el especial que yo hice fueron en las bolsas para la basura y en las toallas viva. Esta semana está el especial de si usted compra 30 dólares en estos productos, le van a regresar un Easy Bees de 10 dólares. Estos están en especial a 6 dólares con 99 centavos. Y las toallas viva están a 4 dólares con 99 centavos. Por los 5 productos son 30 dólares con 95 centavos antes de los cupones. Después de que damos los cupones, vamos a imprimir uno de 1.50 que están en Coupons.com. Estos son para las bolsas de la basura. Van a imprimir 3, uno para cada una. Y vamos a obtener otro de 50 centavos para las toallitas de la viva. Ese cupón llegó en el Smart Source del día primero de enero. Después de que damos los cupones, nosotros vamos a salir a pagar 25 dólares con 45 centavos. Pero recuerden que nos van a dar el Easy Bees de 10 dólares. Después de que nos dan el Easy Bees van a ser 15 dólares con 45 centavos. Pero en la aplicación del Checkout 51 nos está regresando un reembolso de 2 dólares en la compra de 2 paquetes de toallas viva. Así es que este especial nos va a quedar por 13 dólares con 45 centavos. Si usted lo divide entre los 5 productos que obtuvimos, van a ser 2 dólares con 69 centavos. Es muy buen precio. Y traten de obtener las bolsas, bueno, es mi opinión, las que tienen más. Estas había unas de 40 bolsas y había otras de 80. Fueron las que yo obtuve porque tienen más producto y valían igual las que valen a 40 a las que valen 60. Simplemente que las otras tenían un cordoncito arriba, me parece que era la diferencia. Y bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Y les quiero recordar de que suscribirse al canal si ustedes quieren entrar a la rifa. Y también no se les olvide darle me gusta al video, compartir con sus amigos. Y también déjenme saber si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, si hicieron algunas compras diferentes. Déjenmelo saber también. Y eso lo de Ibotta también para que estén al pendiente. Si no reciben ese dinero, mándenles un email o déjenme saber para ver qué podemos hacer por ustedes para que les den sus 10 dólares para atrás. Y bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Espero que tengan un lindo día y muchas gracias. 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 Gracias.